La colectividad tiene como objetivo transmitir todo lo que ha sido la cultura que han traído los inmigrantes y de esta forma también hacerlos conocer que la gente de Paraná recuerde los lugares donde ellos actuaron, los comercios, los distintos barrios donde vivían, las comidas, las danzas, etcétera. ¿Hay algún espacio físico que los identifica aquí en la ciudad de Paraná? Sí, nuestra colectividad se identifica con donde era el hotel central que hoy es la sede del Copnaf en calle Corrientes Uruguay y allí funcionó durante casi 50 años el hotel central de dos familias griegas, familia Calekas y familia Demirgi. También la calle Grecia que está por la zona donde era el comedor Los Pipos y esa calle recibió el nombre por un trabajo que realizamos desde nuestra colectividad y la municipalidad aprobó el nombre. Hay muchos edificios que eran realmente emblemáticos como el famoso Bar Atenas que estaba frente al correo al lado del Arzobispado. Esa esquina fue cortada cuando se amplió 25 de mayo y desapareció el famoso Bar Atenas que era de las familias Talagañis y Misico, también griego. Este maravilloso mundo, este país tan inmenso que tiene tantas cosas para compartir, aquí tenemos ilustraciones, mapas, todo esto se va a compartir en este encuentro. Sí, porque tenemos que hacer referencia, dentro del temario que voy a desarrollar, a los lugares de donde vinieron las distintas familias. No todos vinieron del mismo lugar. También quiénes eran los que vinieron, con quiénes vinieron. Y dónde están también, ¿eh? También a qué actividad se dedicaron. En fin, creo que va a ser un viaje, como decimos en nuestra invitación, va a ser un viaje desde la Grecia imperial, la Grecia clásica, histórica, hasta nuestros días. Gracias, iPhone, Dave. Gracias. Gracias. activities eating Gracias por ver el video.